Yo voy mi gente de Radio Chilac, los saludos amigos Francisco El Gallo Lizaldi Para que no se pierdan por acá la mejor estación de radio de internet No te la pierdas, no te la puedes cambiar porque es la mejor de todo el mundo Directamente de San Gabriel, Chilac, Puebla, ánimo, yo voy